Y hoy, en vivo desde México, Sandra Itzel rompe el silencio y nos presenta Gato, su nuevo tema dedicado a su ex Adrián Dimonte, a quien desenmascara luego de la violencia sufrida durante sus años de matrimonio. Y resulta que un gato caíste muy bajo, gato barato, no que muy actor, se te cayó el teatro, un gato, un gato, me encanta, estamos escuchando Gato, el nuevo sencillo de Sandra Itzel, usted la recuerda, actriz, cantante, espectacular y bueno, recientemente en tremenda controversia con su ex Adrián Dimonte, pero bueno, Nitzia, ¿cómo estás? Muy bien, muy contenta, porque justamente vamos a comenzar muy guapachosos con este tema, gato, me gusta, me gusta, pero además también vamos a comenzar justamente con ella. Exacto, le damos derecho a la bienvenida, Sandra Itzel, desde la Ciudad de México, que anda con todo, mijita, bienvenida, ¿cómo estás? Hola, muy contenta y muy feliz de estar aquí con ustedes, Juan Alberto Nitzia, y a toda mi gente latina, mis paisanos allá en los Estados Unidos, feliz de presentarles mi proyecto Solisca. Y este nuevo sencillo, que es gato, que lo estaba, ahorita estaba visto, y yo estaba así, guau. Bailando y gozando, pero cuéntanos de gato, por favor, porque a mí me suena como que trae dedicatoria especial, ¿no? ¿Será? Pues esta canción nace el año pasado después de que explota todo esto, de que se hace público sin yo quererlo, sin yo autorizarlo, y tenía muchos sentimientos encontrados y acumulados, desde tristeza, enojo, cora, incredulidad, desilusión, y la verdad es que, o sea, yo todo me lo guardaba. Hasta aquí unos amigos me dijeron, ¿por qué no canalizas todo eso y lo sacas y lo haces cúpica, que es lo que tú mejor sabes hacer? Y es así como nace gato. Obviamente, pues la letra es contundente y es muy clara, y se sabe a qué, cómo va la dedicatoria, pero también quería que se adaptara a las mujeres. Exacto. Cuando hago la referencia de león a gato, pues el león es un animal poderoso, es el rey de la selva, y su comparativo de felino pequeño es un gatito, que los mixtis los amamos, simplemente es la comparación, ¿no? Pero quiero dar a entender que un hombre violento no es un león, o sea, eso lo convierte un gato, un hombre que levanta la mano, que alza la voz, que lastima con el dinero que los hijos, como es un poderoso que se cree. ¿Fue una catarsis para ti componer esta canción, cantarla, expresar todo lo que sentías a través del arte con el que tú trabajas? La verdad que sí, o sea, fue una gran terapia, fue muy difícil al principio, pero de que saqué todos los sentimientos, y ahora todo lo veo desde una perspectiva diferente, de que ahora todo lo que me hizo sufrir, hoy lo hago música, lo canto, lo canto. Además, creo que el arte siempre nos ha llevado a estos procesos de sanación, que es lo más importante, ¿tú te inspiraste en alguna mujer como tipo Shakira? Vemos ahora a Belinda también con dedicatoria, con su nuevo sencillo de cactus, ¿tú sentiste que era tu forma de sanar? Pues es que al final de cuentas, las artistas que mencionan, son cantantes, nos dedicamos a la música, y yo creo que los procesos de cada persona son diferentes y son completamente válidos, al final de cuentas, no le hacemos daño a nadie al hacer música, ¿no? Es muy triste, la verdad es que Gato ha tenido un recibimiento espectacular, y agradezco mucho al público, porque ya tiene más de 300 mil views en su primera semana de este año, hemos estado en número 5 de popularidad en tendencia en redes sociales, y la verdad es que no sé cómo agradecerlo, estoy así como que viviendo un sueño, porque uno cuando escribe una canción, pues no sabe si va a funcionar o no, y al final de cuentas, pues ha gustado, pero si te digo que no falta la persona que dice, está facturando con su dolor o está ardida, y la verdad es que yo, o sea, me parece una locura pensar que una persona que ha sufrido de violencia, quiere ser violentada con el propósito de que en un futuro puede escribir una canción, un libro, hacer una historia o una conferencia para lucrar con su dolor, pues ninguna mujer quiere ser violentada, ninguna mujer quiere ser víctima. Y eso también viene de la sociedad machista en la que hemos crecido, y en la que el que una mujer se exprese a veces no está bien visto, pero si un hombre lo hace, ahí sí todos los aplausos. Sandra, yo quiero saber, ¿en qué momento te cae a ti el 20 de que lo que tú viviste por años en esta relación con Adrián Dimonte fue tóxico, fue dañino, fue abusivo, fue violencia en todos los sentidos en contra tuya? ¿Cuándo tú abres esos ojos? Fue bien difícil porque yo lo amaba demasiado y sentía demasiada patria por él, y mi intención siempre fue cuidarlo, cuidar su imagen, protegerlo. Llega un punto en el que son esas relaciones que no te quieren soltar, pero tampoco te quieren tener, y entonces yo puedo volar, pero tú tienes que estar ahí. Y yo aceptaba muchas cosas hasta que me voy a mirar a quien baila, y estoy en ese programa de baile, y por primera vez voy con un especialista, escucha mi historia, y me dice, tú has sufrido durante todos estos años violencia psicológica con abuso de poder por una persona con trastorno narcisista. Fue la primera vez que yo escuché eso, y cuando me lo dijo, inmediatamente todo ese sentimiento que yo podía tener hacia él se esfumó en un segundo, porque entendí que se aprovechó de mi amor, que se aprovechó de mi empatía, que se aprovechó del profundo amor que le tenía, ¿no? Entonces, pues, al final de cuentas, yo no expuse esto al ojo público, y me dolió muchísimo, porque, como te digo, o sea, como mujer yo me he sentido muy vulnerable, muy explica mi historia, etcétera, pero al recibir comentarios y mensajes todos los días de mujeres que me dicen gracias, porque por tu mensaje, yo dejé esa relación narcisista de 17 años, o ahora mi mamá ya entendió lo que vive con mi papá. Entonces, las mujeres tienen mi historia, pues, un ejemplo de salir adelante, y hoy les digo a las mujeres, siempre hay una segunda oportunidad, siempre hay una luz al final del camino, siempre hemos podido, podemos, y siempre vamos a poder. Yo cuando salí de su casa, cuando él me corrió, siendo aún esposos, de la noche a la mañana, yo me fui sin nada, hasta sin dignidad. Y yo decía, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a empezar de cero? Y hoy les digo a todas ustedes, mujeres, que sí se puede volver a empezar. Exacto. Eso. Exactamente, Sandra, aplaudimos tu talento, aplaudimos tu valentía, aplaudimos tu fortaleza, porque hay que estar muy entera, muy fuerte, y muy empoderada también como mujer, y revalorada, después de todo lo que tuviste que pasar, para salir adelante y salir públicamente a hablar de estos temas tan complicados. Así que, te deseamos todo el éxito con Gato, con toda tu carrera, con todo el talento que tienes, y por supuesto, hablar también de este tema, que empodera y que puede ser un himno para las mujeres, de decir, sí se puede salir adelante de relaciones narcisistas, de relaciones tóxicas, de codependencia también a la pareja, y aún así, mantenerte con la frente en alto. Por eso te aplaudimos, te felicitamos, y tenemos poquito tiempo, pero queremos que invites a todos a que estén pendientes de tu carrera y que sigan apoyando Gato. Claro que sí, mi gente hermosa, mis paisanos de Estados Unidos, los invito a que sigan reproduciendo Gato en su plataforma digital, que ya está disponible, en la que sea de su preferencia, ahí escúchenla también, que vean el video oficial, que sigamos sumando esos views para seguir, pues, haciendo este sueño realidad, y pues, seguirme en todas mis redes sociales, que, bueno, ahí supongo que ahí están apareciendo. Ahí están en pantalla. Precisamente a ti, Juan Alberto Nitzia, por el espacio. Y espero que pronto podamos ir a cantarles. ¡Aquí te esperamos!